No estamos grabando para buscar sonido, no estamos grabando para que tú no veas tonando, sino que estamos grabando para que tú desde tu posición, tú digas, espérate, déjame aportar algo a esto que están haciendo esos jóvenes. Y díganle algo a los seguidores también, si ustedes quieren decirle algo. Bueno, que le damos la gracia por la ayuda económica que nos ha hecho en esta cuarentena que está tan peligrosa. Bastante peligrosa. Y sigan en salud y sigamos todos. Siempre desde nuestra posición, haciendo lo que podamos. Así que ustedes de su posición pueden aportar y ayudamos a las personas más necesitadas. Dios me lo bendiga y que disfruten eso mucho. Que Dios nos dame buena bendición. ¿Qué tal mi gente de YouTube? Hoy estamos aquí en un supermercado de aquí del municipio cercano. Hoy vamos a donarle algo a la familia más necesitada mensual. Vamos a donarle algo. ¿Ese es de cuál es? ¿Ese es de 25? ¿Ese es de 25? ¿Ese es el de 25? No, no, ese es de 25. ¿Ese es el de 50? Ah, sí, verdad. Normal, sí. Vete, le vamos a donar a una familia más necesitada todos los meses su 3,000 o su 4,000 pesos. Si usted es de su posición, usted puede... Ey, vamos con la sopita, sopita ahí, ¿no? Pueden hacerlo también, que lo hagan, vela. Claro. Pero de su posición... ¿El aceite dónde está? ¿El aceite no? Lo hagan necesitado. Lo grabamos, no para coger sonido, ni para que tú digas que... Ni para que yo diga que estamos regalándonos, sino para que tú desde tu posición puedas aportar lo que creas para ayudar a las personas más necesitadas. Que Dios te va a multiplicar siempre, esa llena. ¿Mujeres? ¿Puedes? 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 Sí, es natural. Y miren, miren, hay cosas básicas. Cosas básicas. Eh... Dale para acá, Cocho, ven. Ey, detrás de cámara, Cocho, HD. Ah, no, tú, 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 tú vas a estar viajando, hermano. ¿Se lo pueden echar? ¿Espagueti? Ajá. ¿Cómo es el espagueti Milano? ¿Milano o Milano? Sí, Milano. Milano. Milano, no, Milano. Milano. Sí, ahí sale donde, ¿en qué parte? ¿A dónde está? Ah, perfecto. ¿Y esto? ¿Cuál es? ¿Una sola? ¿Fósforo? Ellos utilizan fósforo, pero una vena chiquita. Echale el fósforo. ¿Cómo ellos tienen el fósforo? Yo tengo ahí el sello, el de lo detallado. ¿Lo detallado? Echale un paquete y cocide fósforo. Yo también. Ey, ya ustedes saben, desde su posición también pueden hacer lo mismo. No grabamos para coger sonidos, sino para que tú te concientices y digas, wow, también puedo aportar y puedo ayudar a las personas más necesitadas. Así que ya tú sabes. Perfecto. ¿Qué más? ¿Ustedes creen? ¿Hay otra cosa? Salsa. Yo le eché, yo creo. ¿Echata salsa? Sí, yo he hecho una lata de esa. Ah, no, está bien. Entonces, ¿qué es? ¿Vinagre? ¿Tú crees que no? ¿Esto? ¿Atra vez le gusta un maíz? ¿Atra vez le gusta un maíz? ¿Atra vez le gusta un maíz? ¿Cogemos de acá y yo de eso? Mira, puedo aportar o si no en este mismo video, usted comenta debajo. Mira, quiero aportar. Entonces, yo me comunico contigo y lo puedo hacer. Y con lo que tú aportes, grabamos un videoblog y decimos, mira fulana, lo que tú aportaste lo estamos donando de tal y tal forma. ¿Mascarilla? No, no, no. Yo la tengo quitada por vaina, pero yo le digo a ustedes que se pongan su mascarilla, se protejan del coronavirus, que es algo serio. Algo muy fuerte. Vamos a donar y a regalar algo, pero vamos protegiendo y cuidado. Entregándole a los más necesitados lo que podamos. Así que tú desde tu posición, también puedes ayudar a los más necesitados. Y un caminito un poco largo, pero sí llegamos, llegamos. Solamente no grabamos el recorrido porque era demasiado, pero ya casi, casi, casi llegamos. Todavía estamos prendiendo el camión, nos dirigimos hacia la casa y ya ustedes saben y serán testigos. Así que tú desde tu posición, dile algo desde su posición si yo puedes. Gente, esto no es para educar sonidos ni nada por el estilo. Esto es un aporte para la humanidad y saber cómo está dando en la madre. Y si usted puede desde su posición, usted aporta lo que usted pueda hasta 100, 200, 300, hasta 1000 pesos, lo que usted quiera. Y se lo vamos a donar a una persona que más lo necesite. Así que ya usted sabe, sé que Dios bendiga, déjale algo ahí. Venimos ahora en el camión. Y también bañense, que nada más se están lavando las manos. No, se están bañando, ellos están bañando, mis seguidores se bañan. Ya, ya, venimos. El camión viene ahora, llegamos a casa de la familia. Ustedes lo conocen a ese rey que lo encontramos en las calles. Llevamos para su casa, pero vamos para ese tanque, lo conocen. ¡Pirulo! Aquí está llegando la gente hoy. Es más para abajo, es más para abajo. Sámbra, es más para abajo. Ven cocho. Es agua, bebe agua. Y mi agua está ahí. Es abajo. Vamos allá. Nos fuimos, nos fuimos. Dale. Pues, mi gente, estamos casi llegando. Sí, venga. Estamos casi llegando ya, normal. Ya te saben. Ey, de paso, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Y que Dios me lo bendiga mucho, 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 mucho. Muchísimo. Siempre dando un aporte desde nuestra posición. Lo que podamos, siempre, en el nombre de Dios. Amén. Ya casi llegamos. Ya llegamos. Ey, que es lo que es lo que es lo que es lo que? Casi llegando, siempre haciendo el bien sin mirar a quién. Tú sabes. Donde es la casa? Ah, es allá. Ahí arriba. Mal pssst. Chau, te saben. ¿Cómo no? estamos esperando el camión ahí viene llegando viene llegando hey tanque jefe bajen a favor y la señora ustedes saben aquí sea que mismo y la señora de lejito como decimos miren su nombre es él es Mirquiadel tiene como ¿cuántos hijos que usted tiene? 60 no, de hijo hijo tiene como nueve hijos entonces decidimos en este mes darle su aporte a él automáticamente de una compra de 3 mil pesos así que ustedes son testigos así que ustedes de su posición también pueden aportar lo que ustedes crean desde su posición aquí está el público normal los muchachos no lo podemos sacar mucho en cámara por ahí hay uno entonces ya ya ustedes saben muchachos habilita una esquina pero díganle un cacho que se muevan porque esto está complicado para nosotros no pegarnos de los niños ni pegarnos de ellos sí para cuidarlo a ustedes para que le pongan lo que es la compra de una esquina los muchachos traigan la compra vengan ya ustedes saben mi gente siempre siendo una parte positiva recuerda desde tu posición tú también puedes aportar y así ayudamos a las personas más necesitadas tanque apágame radio para la música para que no me dé copyright ya ustedes saben son personas humildes ya ustedes saben normal traigan todos llévenlo allá aquí le hacemos entrega así mismo si usted aporta desde que usted aporta va a mandar lo más necesitado y le decimos tenga eso le mando talita al fulano son personas humildes y personas que respetan ¿saben? no, no ahí tienen mi señora decidimos traerle esa comprita porque vamos a seleccionar una persona necesitada todos los meses entonces como yo grabé con el jovencito tanque que es bastante talentoso y me dijeron normal dije yo no, esa persona necesita que uno se le ayude así que ustedes saben y díganle algo a los seguidores también si ustedes quieren decirle algo bueno que le damos las gracias por la ayuda económica que nos ha hecho en esta cuarentena que está tan peligrosa bastante peligrosa y sigamos en salud y sigamos todos ah no amén amén muchas gracias siempre desde nuestra posición haciendo lo que podamos así que ustedes de su posición pueden aportar y ayudamos a las personas más necesitadas Dios me lo bendiga y que disfruten eso mucho igualmente bendiciones se me cuidan ok y aquí acabamos de hacer la entrega y ustedes saben el próximo mes buscamos otra familia necesitada y también le entregamos lo mismo dile tefi ey que lo que apoyen claro desde tu posición siempre saben que pueden hacerlo eso es bueno tú que estás en Nueva York tú que estás en Perú tú que estás en Chile tú que estás en México en cualquier país que estés recuerda que recibimos lo que sea para ayudar ¿cómo? que ayuda que después Dios te lo multiplica así que ya sabes entonces tú ayuda desde tu posición que Dios te lo va a multiplicar así que Dios te bendiga y siempre oye no estamos grabando para buscar sonido no estamos grabando para que tú no veas donando sino que estamos grabando para que tú desde tu posición tú digas déjame aportar algo a esto que están haciendo estos jóvenes dígale algo a Sambaí así que ya saben normal todo chilling ya partiendo partiendo así que suscríbanse al canal activen la campanita sigan viendo los videos que Dios saben aquí saliendo saliendo de la entrega así que tú desde tu posición puedes hacerlo ustedes saben saliendo Sonador provincia de las piñas así que ya ustedes saben seguimos 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 miren a Corayma allá ustedes saben esto es de corazón esto no es política esto es de corazón 8 en la volante 8 en la volante ustedes lo conocen gente el maldito loco moriano con el polero porque el poquema con chico la gente dura el camión al camión atrás todo ready donde entra la gente más necesitada Dios bendiga apóyPS apóyPS apoye inscríbase darle like así que si eso dándole vos seas más duro díselo ahora díselo ahora יק ako 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 ako